En un convento un día llega una monja y le dice a la madre superiora Madre, he descubierto que estoy embarazada y la madre superiora le dice No te preocupes hija, tienes a tu hijo y dentro de dos años regresas A los dos días llega otra monja y le dice a la madre superiora que también está embarazada La madre le propone la misma solución a la monja anterior Y así en la semana llegan varias monjas con el mismo problema La madre superiora convoca a una reunión y le dice Hijas, por problemas ajenos a mí, me voy a tener que retirar por dos años Pero les prometo que cuando regrese voy a descubrir quién es el que está poniendo semen en las velas